lo que obviamente incrementa las consecuencias de este sistema frontal que debiera continuar incluido en la jornada de mañana. Los detalles de lo que ha estado sucediendo en todas estas últimas horas los conocemos por medio de Ricardo Muñoz. Ricardo, buenas noches. Buenas noches Esteban, te saludamos a esta hora desde la comuna de Talca, donde lo mostramos en la imagen en vivo de Luis Armenté, parte de lo que ha ocurrido con la caída de estos árboles que terminaron arrasando con el tendido eléctrico, dos postes de luz y poniendo en riesgo una de las viviendas acá en el sector surponiente de la capital, una situación que mantiene afectado a más de 350 clientes, según lo que ha señalado la superintendencia de electricidad y combustibles acá en la región del Maule. Parte de lo que ha ocurrido con este ingreso del sistema frontal frío que se ha sentido con fuerza acá en la zona, en particular también en Peyúgue, donde se registraron más de 60 milímetros de agua caída en las últimas horas y también en Constitución, donde estuvimos recorriendo durante esta jornada parte de lo que han vivido los habitantes, muchos de ellos ahí preocupados, sobre todo en el condominio de la Roca de las Iglesias, ahí en esa comuna, a propósito del viento que terminó provocando que se volara parte de la estructura superior de una de las torres, parte de lo que ha ocurrido durante esta jornada. Pasamos a escuchar lo que nos comentaron los vecinos durante esta jornada allá en Peyúgue y en Constitución. Lleve, llueve, llueve, nada más, hay que aguantar como está en un temporal y hay que seguir trabajando, nada más. Oiga, el mar se veía bien agitado, ¿qué le parece eso? No es normal, no es normal. Ayer había mucha playa, estos días para atrás, lluvia allá al centro de Nuevo Banco. Mucho temporal, más que hay harto árbol, entonces igual de repente se caen los árboles, harta lluvia. Sí, durante pocas, hace pocas horas de la tarde cayó casi la totalidad del techo de la torre C de aquí de los departamentos Torre Roca de la Iglesia. Ya, esto era algo que viene hace un mes, desde el último temporal, donde también hubieron voladuras de techo. Avisamos a la inmobiliaria Báquer, prometió arreglos, hizo arreglos parche. Ahí lo escuchábamos en la voz de los habitantes, muchos de ellos preocupados, producto del viento que se ha registrado en las últimas horas, Esteban, cerca de 40 kilómetros por hora. Es la magnitud que alcanzaron las ráfagas que se registraron en zonas como Constitución, también en Peyugüe. Un sistema frontal frío que estaba anunciado para esta jornada y que se va a extender hasta el día viernes. Producto de esta situación, además, en Constitución, se ha tomado la determinación de suspender las clases. Esto a propósito del nivel de afectación que enfrenta esa comuna, donde también se han registrado cortes de energía eléctrica que mantienen, por ejemplo, los semáforos cortados y sin funcionamiento. Parte de lo que ocurre en esa comuna lo comenta el propio alcalde, lo pasamos a escuchar en sus impresiones. Vamos a suspender las clases para que puedan tomar todas las prohíbencias del caso. La situación climática lo amerita. Tenemos condiciones de inseguridad en muchos lugares, así que queremos recordar a todos nuestros estudiantes y a toda la población en general ante esta situación. Además, agregar que debido al corte de luz que tenemos en estos momentos, muchos de los semáforos prontamente van a dejar de funcionar. Por lo tanto, pedirle a todos los automovilistas que se transitan y se trasladan por distintos lugares de la comuna que tomen también recuerdo. Ahí lo escuchábamos, Esteban. Parte de lo que ha ocurrido en las últimas horas acá en la región del Mau, las afectaciones en Peyuwe, en Constitución, también en Cantalca, donde les mostrábamos también este incidente que hasta ahora mantiene preocupados a los vecinos que esperan el pronto retorno de la energía eléctrica hasta sus viviendas acá en el sector subponiente de la capital. Información en vivo, parte de lo que ocurre a esta hora con este sistema frontal frío que se siente con fuerza acá en la zona. Gracias Ricardo por esa información. Seguimos atentos, monitoreando esta lluvia, este sistema frontal. Afortunadamente el viento ha bajado, no tanto la intensidad, pero la lluvia se mantiene. Lo otro es que se ha informado por redes sociales que, por ejemplo, Gualañé tomó la decisión porque este sistema va hacia el norte. Por lo tanto, se espera que esta lluvia que haya estado intensa acá en Talca, puntualmente creo que podemos dar fe, va a ir también, por supuesto, hacia ese sector. Entonces en Gualañé tomaron la decisión de suspender las clases para mañana. La recomendación, porque esto ha aparecido en las redes sociales, es que usted revise su comuna a través de las redes sociales si no se ha informado de otra forma para confirmar o descartar la suspensión de clases en la comuna en la que usted vive. Lo que tenemos por concreto es Constitución y Gualañé han suspendido las clases en los colegios municipales. También circulaba la información de que se había suspendido la fiesta del chancho, que es este fin de semana. Eso también está descartado. Así que la recomendación es a que se informe de manera oficial en los lugares que los mismos municipios tienen.